Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal Cupones con Blanca Salazar. Aquí nos encontramos una vez más en la tienda de Family Dólar, una tienda que casi nunca vengo. No es porque no me guste venir, sino que, no sé, las cajeras me dan no sé qué cada que vengo a grabar. Nunca me han dicho nada, pero como que me siguen. No sé, les digo que nunca me han dicho nada, pero no sé, no me siento cómoda aquí grabando. Así que ya tienen nuevas cajeras, así que le voy a dar una caladita, pero miren. Andaba con el niño, bueno, los dos niños grabando, como siempre. Así que ténganme paciencia, chicas. Lo que tiene bonito del niño lo tiene delatoso. Ay, no, este niño. Pero bueno, vamos a empezar con este, agarrando tres paquetes de estos que tienen tres cada uno. O sea, vamos a agarrar tres paquetes que tengan precio de cinco dólares. Pueden agarrar el Palmolive. Si no me equivoco, creo que también haya hacks. Aquí en mi tienda nada más había Palmolive. Vamos a agarrar lo de tres de estos. Tienen el valor de cinco dólares cada paquete. Por los tres se va a ser quince dólares. Vamos a usar este cupón que nos descuenta cinco dólares en la compra de quince. Estos cupones califican para el Palmolive, a Hacks, Fabuloso, y el Suavitel. A esta compra también le vamos a agregar lo que viene siendo los Fabulosos de 128 onzas. Bueno, no esta semana, solo dos días. Lo que viene siendo el cuatro y el cinco. Van a tener precio en especial dos por diez dólares. Pueden agarrar también estos más chiquitos, pero pues yo digo que conviene más agarrar estos grandotes. Este que normalmente creo que tienen precio de siete y veinticinco. Algo así. Así que dos por diez dólares, chicas. Aprovechen las ofertas esta semana en Family Dólar. Así que aquí va a estar toda la compra. Llevamos tres paquetes. Bueno, primero que nada, asegúrense que tengan su cupón Clip de cinco en la compra de veinticinco. Pero bueno, vamos a llevar tres paquetes de Palmolive. Como les digo, creo que también venden a Hacks, si no me equivoco. Ustedes agarran los que tengan valor de cinco dólares. Aquí en este caso agarré tres de Palmolive y agarré dos Fabulosos. Estos van a tener precio de dos por diez. Así que entre todos los productos se va a ser exactamente veinticinco dólares. Vamos a descontar el cupón que nos descuenta cinco en la compra de veinticinco. Este y el de cinco en quince para productos fabulosos a Hacks, Palmolive y Suavitel. Así que de veinticinco dólares descontando los dos cupones de cinco dólares. Nos toca pagar quince dólares por esta compra. Se me hace buenísimo este precio. Si es un poquito más alto de lo que estamos acostumbrados. Pero chicas, quince dólares este por una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, cinco productos. Este se hace menos de tres dólares. Bueno, más o menos tres dólares este. No, tres dólares, ¿verdad? Tres dólares por producto. O sea, se me hace buenísima la compra, chicas. Aprovechenlos por quince dólares. Ya saben más los impuestos. Yo nunca incluyo impuestos. Pero por quince dólares casi este... No digo que está regalado, pero es un excelente precio. Este, ya que vamos a llevar tres paquetes de estos y dos fabulosos grandotes. Para la siguiente oferta, este, vamos a agarrar lo que viene siendo... Bueno, la siguiente oferta. La segunda opción. Pues, vamos a agarrar lo que viene siendo una Febreze. Para este cupón de un dólar califica nada más lo que viene siendo estas cositas que son para... Como para derretir las bolitas de las velas. Los wax smells, se dicen. Este, no califican para los small spaces desafortunadamente, pero sí califican para estos sprays. O sea, califican para los wax smells y para califica para estos. Tienen precio de tres dólares y hay cupón digital de un dólar. También vamos a agarrar dos de los fabulosos que tienen precio de dos por diez dólares. Estos grandotes de 128 onzas. A esta compra también le vamos a agregar, ya que estamos aquí en esta área, un refill de la marca Febreze. Ya saben que en veces tenemos los paquetes grandotes de los perfumitos. Así que, pues, hay que tener estos en mano. Tienen precio de tres cincuenta. Tenemos cupón digital de tres treinta en la compra de uno. Y a esta compra, para completar este cupón de cinco en quince, porque llevamos diez dólares con los fabulosos dos por diez. Vamos a agregar lo que viene siendo un suavitel de estos grandotes. Tienen precio de ocho dólares y cincuenta centavos. Este, como les digo, tenemos que completar los quince dólares. Aquí nos vamos a pasar un poquito más de quince, pero no pasa nada. Aún así va a estar buenísima esta compra. Como les digo, pueden agarrar cualquiera de estos tres. Déjenme saber si han probado o han tratado este morado. Creo que yo no, no. Este, y ustedes saben que mi suavitel favorito de toda la vida y de todos el planeta es el amarillo. El suavitel amarillo. Pero aquí va a estar nuestra siguiente opción, el cupón de cinco en veinticinco. Acuérdense que solo es, se puede usar igual que cualquier cupón, solamente una vez por cuenta. Yo les estoy dando opciones. Ustedes, si solamente tienen una cuenta o solo los dejan, les dejan usar, hacer una transacción, pues ustedes escojan cuál les gusta más. Así que llevamos el Febreze de tres dólares con cupón de un dólar, el Febreze Plugin de tres cincuenta con cupón digital de tres treinta, los dos fabulosos dos por diez y el, este, como se llama, el suavitel de ocho cincuenta. Y vamos a usar el cupón que nos descuenta cinco en la compra de quince para productos fabulosos, suavitel, ajax y palmolive. Así que antes de cupones se va a hacer exactamente veinticinco dólares. Descontamos el de cinco en veinticinco, el de cinco en quince para el fabuloso y el suavitel, el de tres dólares y treinta centavos para el Febreze Plugin y este, el dólar del Febreze. Después de que descontemos todos los cupones, nos toca pagar diez dólares y setenta centavos entre los cinco, si son cinco, uno, dos, tres, cuatro, si cinco productos, se hace lo de dos dólares y catorce centavos por producto. Dos dólares y catorce centavos, buenísimo precio para estos productos. Y para la tercera opción, este, ya no vamos a usar ese cupón de cinco en quince para jabones, no se preocupen, esta última oferta va a ser un poquito diferente. Este, como pueden ver aquí, los suaviteles van a tener precio, estos, de cuatro dólares y vamos a tener cupón digital de dos dólares, denle clip a ese cupón. A esta compra también le vamos a agregar lo que viene siendo, este, dos productos de cloro, de los, de esos, de sprites. Entonces, van a tener precio de dos, bueno, tienen precio de dos por nueve dólares, pero le vamos a dar clip a este cupón que cuando compramos dos, nos lo van a cobrar a siete dólares. O sea, nada más nos van a descontar dos dólares, pues, no sé por qué no, nada más los pusieron un cupón de dos dólares en la compra de dos. No sé por qué se complica. Anyways, vamos a agarrar dos de estos, ustedes agarren los que ustedes quieran y le vamos a dar clip a este cupón que nos van a descontar dos dólares. Entonces, este, y también le vamos a agregar lo que viene siendo una caja de bolsas Hefty. Aquí y en el dólar tenemos un cupón digital de un dólar y cincuenta centavos. También ya le subí plan de ofertas para el dólar si quieren ir a pasar a ver ese video. Pero, este, vamos a agarrar una caja de bolsas Hefty. Pueden agarrar las que son bolsotas grandotas o las que son normales. Tienen precio de cinco noventa y cinco con cupón digital de unos cincuenta. Y, este, también le vamos a agregar a esta compra lo que viene siendo un Febreze, como les digo, puede ser de este spray o de los que son los wax melts. De precio tres con cupón de un dólar. Y también le vamos a agregar lo que viene siendo un Febreze plug-in de tres cincuenta con el cupón digital de tres dólares y treinta centavos en la compra de uno. Y, aquí va a estar todo para la tercera opción. Le damos clip al cupón de cinco en la compra de veinticinco porque, acuérdense, sin este buenísimo cupón no sería posible estas ofertas. Así que, tenemos los dos productos del cloro de dos por nueve. Vamos a darle clip al cupón que dice cuando compramos dos, nos lo van a cobrar a dos por siete. O sea, nos descuentan dos dólares. El Suavitel va a tener precio de cuatro con cupón digital de dos. El Febreze, tres dólares con cupón de un dólar. Y el Febreze plug-in de tres cincuenta con el cupón digital de tres dólares y treinta centavos en la compra de uno. Y lo que viene siendo, este, las bolsas Hefty de cinco noventa y cinco con cupón digital de uno cincuenta. Y es todo, ¿verdad? Sí, antes de cupones se hace lo de veinticinco dólares y veinticinco centavos. Les contamos el de cinco en veinticinco. Y el resto de los cupones digitales que ya les mencioné, después de cupones, nos toca pagar diez dólares y cuarenta y cinco centavos por estos dos, tres, cuatro, cinco, seis productos. Diez dólares y cuarenta y cinco centavos más impuestos por estos seis productos. Y si a ustedes les gusta el otoño y les gusta comprar cosas en especial, ya que tienen rebaja para el siguiente año, chequen sus tiendas. Aquí van a estar a compras uno y el segundo al cincuenta por ciento. No sé, no me convence mucho, pero les digo, si ustedes tienen esta tienda y les gustan cualquier producto que ven aquí, revisen sus tiendas. Así que si llegaron hasta aquí al final del video, no se olviden suscribirse, dejarme manita para arriba. Me ayuda mucho eso este y si les les digo que los invito a que se suscriban completamente gratis. Ya casi llegamos a los siete mil seguidores. Muchas gracias por eso. Este ojalá que a ustedes les guste estos videos del family dólar. Como les digo, las cajeras se portaron súper bien el día de hoy. Déjenme en los comentarios si van a ir al family dólar y como siempre los ver en el próximo video.